¡Hola Libra! Hoy es miércoles 24 de enero de 2018 y estás en una etapa final de algunos contradictorios. Por una parte te sientes muy optimista, pero por otra cometes algunas imprudencias o faltas de tacto. Combina ambas cosas y lograrás resultados estupendos en todo lo que te propongas realizar. Aprovecha este sentimiento de tranquilidad entre ambos para arreglar los problemas conyugales, si es que los tienes, o malentendidos sin interferencias de amigos o parientes. Orienta tu energía en este fin de semana, que aún faltan un par de días, para mejorar sobre todo lo que plantees hacer en la próxima semana. Una reorganización en tus horarios te ayudará muchísimo. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, este es un buen momento para iniciar algún plan de ejercicios o ingresar en algún gimnasio. A partir de mañana, comienza lo que se llama un ciclo de vida nuevo. Así que prepárate desde ahora para todo lo mejor. Y ahora, en el trabajo, hoy miércoles es un buen día para dedicar tus energías extras en el hogar, al jardín, los arreglos domésticos y poner en orden tus asuntos personales. En cuanto al amor, además, es tiempo de aprovechar lo que la vida te está ofreciendo. Necesitas paciencia y calma a la hora de lidiar con parientes políticos que tratarán de entrometerse en tu vida para decirte cómo debes vivir tus relaciones amorosas, lo que te gusta y lo que no te gusta. Es algo que no soportas demasiado. Así que, sobre todo, equilíbrate, busca tu punto central y no permitas que nadie te diga lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Esto te ayudará a normalizar tu vida y a pensar de una forma más clara y cristalina. Lo lograrás. Hasta mañana, Libra. Disfruta de tu día.